¡Suscríbete! 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 Por Mexicali yo entré y San Luis Rio Colorado todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé, iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, Aguares De piedras negras a Tazo y de Agua Prieta, Nogales La migra a mí me agarró, trescientas veces, digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los marcados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!